...es un placer con la educación. Y es una estética, de la sociedad que tomó todo el país, de la sociedad y construcción de mi ciudad. ...y para evitar que los representantes de la gente que tiene una preciación y tiene sus espacios y vuestros son las que se lee. Y ahora, solamente, que todas esas personas que tú le dices, están en los que tan mal, son por lo mejor, sin malas. Y ahora, será el día del día de hoy que ayer son son tres sentidos, Entonces, vamos a ver que se dice el móvil, nos instruimos en la finalidad y estamos en la finalidad de este año, ahora van a ser tres puntos, que estamos en el centro de la ciudad, y estamos en el centro de la ciudad, y estamos en el centro de la ciudad. Y este es el centro de la ciudad, desde todas las fiestas de la ciudad, con la investigación. Y con la información de los que se han presentado en las áreas del centro de la ciudad, y en las que se han presentado en los que están en la zona de la ciudad, que se han presentado en la cláudica y el local de la ciudad de México, y la ciudad de México y la ciudad de México y la ciudad de México. en el proyecto, y así que es un efecto un efecto inmediato que es una gestión a una inversión de sus expertos, de una inversión que se han hecho en el mundo que se ha hecho en el mundo que se ha hecho en la situación. Y creo que es una vez que todos hay inversiones en el mundo que hay un año que nos están siendo considerando que todos tenemos los recursos, las inversiones y los recursos, las inversiones y los recursos, las inversiones y hay una cosa que hay que ver el mundo, y estamos todos afuores en el mar. Esos mil mayores, no todos los siglos, hoy en día, de las cosas que nos destacan. Crees que nos da gracias por todo el tiempo, por donde las dos siglos de las dos siglos, que son los siglos de la primavera que hace la próxima vez. ¡Gracias!